Buen día Andy. Buen día, buenas noches. ¿Qué haces? ¿Qué haces qué? La mejor hora, cuatro y media de la mañana. Cuatro y media de la mañana, ¿cómo estás? ¿Qué es este castigo? Ahí está la cámara, ya estamos filmando. Ningún castigo, otra sorpresa para el canal. Estamos en Najlaut y la hora de la Slihot. Es la hora que tenemos que ver la Slihot. Llegó la hora de que me pidas perdón, de que te arrepientas por todo lo que me hiciste durante el año, ¿verdad? No, exactamente, pero algo así. Vamos a intentar ver cosas lindas y mostrar esto de la Slihot, de los perdones, el momento del mes del perdón, vamos a ver. Dale, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a caminar? ¿Empezamos a caminar? Bueno. Andy. ¿Qué? ¿No te gusta Jerusalén? Llena de vida, llena de gente. Sí, llena de vida, llena de gente. ¿Qué estamos haciendo, Andy, por acá? Estamos entrando en el barrio de Najlaut. ¿Si te suena? Sí, cerca del yuco. Exacto, cerca del mercado. Exactamente, estamos muy cerca del mercado ahora. Siendo a las cuatro y media, cinco de la mañana, por supuesto, no hay mucha gente en la calle. Es icónico este barrio. Claro, es uno de los primeros. Y aparte, ¿sabes qué? Tú lo conocías a veces, pero no es un barrio, es una serie de barrios. La Medved Barrio se llama, 32 barrios, ¿sabes acá? Opa. Que son muy pequeños y que se fueron conformando de acuerdo a la comunidad de donde venían. Se venían del Yemen, de Irán, de Marruecos, de Siria. Y cada lugar y cada barrio fue construido por esa comunidad étnica. Y cada una tiene su sinagoga. Por eso vamos a ver también sinagogas. ¿Pero por qué hasta ahora, Andy? Porque es la hora de las Lijot. Contá, contá. ¿Cuándo querés pedir perdón por los pecados? Bueno, vos te cansaría todo el año, pero... ¿Pero cuándo se pide perdón? Según la tradición judía oriental, antes del amanecer, antes del rezo de la mañana. Que el rezo de la mañana es a las 6. Ahí está. ¿Escuchás? No. Estás abuelo, como decís vos. Es difícil que se escuche con los micrófonos. Ah, sí se escucha. Bueno, ahora vamos a ir a uno de los batecneses. ¿Cuatro y media de la mañana, Andy? Sí, señor. Esta gente se levantó antes porque se puso hasta el It's Feeling. Esta es una de las sinagogas más bonitas de las zonas, se llama Hades. ¿Uy, de Alepo? Sí, es de los oriundos de Alepo. ¿Y se puede filmar? ¿Qué es eso? Como siempre, hasta que los echen, ¿no? Ya no. Y la gente ya viene a rezar y esto, y vamos a ver, no sé cómo estará hoy de gente, pero generalmente hay mucha gente que viene a rezar y a decir slijot en realidad, no viene a rezar. Son, es una tfilá, es una, son rezos especiales, que se llaman, slijot, perdón, es que es un mes entero de rezos, que la gente que tiene oraciones especiales y poemas. Y poemas. ¿Y tú estás ahí? ¿Y tú estás en el repos? Toda, Tzadik. Pregunta de Andi. ¿Tzadik? Tzadik. Te ha dicho, ¿la nos hagan frío y nos hagan frío? Porque nosotros nos hagan frío. Nos hagan frío y nos hagan frío. No, no, no. Me hagan frío y nos hagan frío. Ok, ok. ¡Lech, Andi, lech! No, no, no. nos recibieron un café en miro en miro en miro en miro un cazadik ¿me parece que nos estamos avesando en el cuello? ¿sabes? ¿me es un cazador? ¿me es un cazador? ¿es un cazador? hay un cazador de youtube muy fuerte y hacemos un cazador en el cazador te diré que somos un cazador también somos un cazador yo no soy un cazador pero no es un cazador ¿cuál es un cazador? entonces, vamos a hacer un cazador aquí no vamos a hacer un cazador hay un cazador que no quieren hacer un cazador sí, ok no vamos a hacer un cazador solo en el cazador? sí, en el cazador, en el cazador un cazador una caja una caja una caja qué divina ¿viste qué divinas? no, qué te dijo entramos, entramos sentados en el costado sí, ven acá al costadito Ok, contaba esta sinagoga llamada Adés, es de los oriundos de Anepo, de Siria, y fue reconstruida, había estado en malas condiciones, y fue un proyecto de la Escuela de Txalel, de la Escuela de Arte, de rehacer las pinturas sobre la base original. Todo lo que dice es sobre la base original, si ves en los asientos, esto es muy, muy antiguo, y el formato del rito es un rito ortodoxo tradicional. Con la bima, con el estrado en el centro, que ya se ven en todas las sinagogas más modernas. Y va llegando a la gente, la gente llega hasta las 6 de la mañana, que es el rezo. ¿Que sea una sinagoga de origen sirio significa que la gente que viene acá tiene que ser de ese origen? No obligatoriamente, pero por el nusaj, no sé si es nusaj el formato, son gente oriental, no viene gente de origen ashkenazi. Vamos a escuchar. El rezo. 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 desde que está rezando, a la izquierda de ahí. Ves que hay dos lámparas, son de huevos de avestruz. Esas dos huevitas, esas. Esas son de huevos de avestruz. Son mendiciones. Son... ¡Suscríbete al canal! 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 palabra y voy a empezar un día fenomenal supongo por último hay esto este tipo de paseo se hace turísticamente antiguamente se hacía con grupos pero los grupos molestaban mucho con sus ruidos hasta ahora los vecinos como viste hay muchas casas en esta zona entonces se dejó de hacer por eso te traje solamente a vos en tranquilidad para que podamos entrar y disfrutar más de este momento tan especial muchas gracias andy bye bye haces chau de chau chau